... Hola, hola, ¿qué tal, Puebla? ¿Cómo están? A ver, yo tengo una pregunta antes de empezar. ¿Ha habido algún momento de su vida donde se han tenido que parar y hacerse la siguiente pregunta? ¿En el nombre del cielo, qué estoy haciendo? Y esta es muy famosa, no sé si se acuerdan, pero esta pregunta se la hizo el coyote. Muy seguido, vean. Y es que ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? ¿Cuántos no nos hemos detenido y hemos pensado qué es lo que estamos haciendo? Y es que pasa muy seguido, la verdad es que hay momentos que uno ve que el tiempo pasa, que uno está haciendo las cosas y que pues no sabe si lo estás haciendo bien o mal o no. Tal vez lo que estamos estudiando no nos gusta, tal vez pensamos que nos íbamos a casar y aún no nos hemos casado, tal vez sigamos viviendo en casa de nuestros papás. Y ahí es cuando dices, ¡Chin! ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? Y en esos momentos es cuando uno se pone nostálgico y voltea con el Todopoderoso y le dice, ¡Ah, no seas malo! Mándame una máquina del tiempo, ¿no? Para regresar y volver a empezar. Y aquí es cuando empiezan las preguntas, ¿por qué si pudiéramos tener una máquina, una máquina del tiempo, siempre queremos volver al pasado? ¿Por qué? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de ir al futuro para ver qué es lo que hicimos de nuestros errores? Para ver si aprendimos la lección. Porque de nada sirve si vas a volver a llegar a hacer un error y volver a estar en el mismo error que hiciste y otra vez y tener que subirte a la máquina para regresar. Entonces eso es, ¿no? Antes que nada me presento, porque yo no soy Luisito Comunica, desafortunadamente. Yo soy Ricky Moreno. Soy parte de una gran, gran empresa que se llama Máquina 501. Es tan grande esta empresa que me permite estar aquí con ustedes platicándoles los errores que yo he hecho y que esta empresa me permite hacerlos ver que es un acierto. Y les voy a platicar el primer error que... Este error si no es mío, hay que culpar a alguien más siempre. Y nos pasaba el otro día que estábamos grabando la edad una de nuestras producciones. ¿Por qué a los 18 años nos piden que definamos qué es lo que vamos a estudiar para toda nuestra vida? A ver, el promedio de edad en México es de 76 años. Ustedes quieren, el país quieren, nuestros papás quieren, nosotros mismos nos exigimos que a los 18 años sepamos qué vamos a hacer las próximas tres cuartas partes de nuestra vida. ¿Ustedes creen que estamos capaces para eso? Porque cuando a mí me pasó, yo lo primero que pensé fue ¡Ah, pues sí, yo quiero tener mi futuro! Y por futuro me refería a dinero, ¿no? A los 18 años, ¿qué otra cosa podemos pensar que no sea dinero? Que queremos salir adelante, que queremos independizarnos. Y la verdad es que tomamos decisiones pensando en el dinero, ¿qué es la carrera que me va a dejar más? Obviamente les estoy platicando del 2000, tengo 34 años, esta decisión fue por allá, por 1999, por el 2000, y obviamente pues estaba de moda una carrera que se llamaba Ingeniería Mecatrónica. Ingeniería Mecatrónica, todo puede salir bien. O sea, es mecánica, robótica, electrónica, computadoras, por supuesto que por ahí va el futuro. Y ya después de que convencí a mis papás que me dieran la oportunidad de irme a estudiar a Monterrey, al técnico de Monterrey, a esta nueva carrera, a los tres años me di cuenta de dos cosas. La primera es que el voltaje es lo que da el cosquilleo cuando te agarras la electricidad. Y lo segundo es que lo que quema es el amperaje. Y la segunda cosa que me di cuenta es ¡Ay! Se hace que mis papás me van a matar porque después de tres años de estudiar ingeniería no me gusta, no me veo en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tomé una decisión pensando en el futuro? Y en ese entonces era el error más grave que yo había hecho en mi vida. Y de verdad que dije Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Al igual que el coyote. Dije, ¿qué me está pasando? ¿Cómo le voy a decir a mis papás? Afortunadamente, no me fue tan mal. Y una de las dos cosas que yo creía estaba mal. La de la electricidad sí es cierta. Es así. Es así, no la agarren. Es así. O sea, no la intenten. En lo que me equivoqué es que mis papás me iban a matar. Porque siempre creemos que es el error más grande de nuestra vida y es el error más grande de nuestra vida. Ustedes van a oír en esta plática cuántas veces he hecho el error más grande de mi vida. Y pues bueno, después de volver a tener confianza en mí, después de volver a pensar en qué es lo que me gustaba, me puse a ver qué es lo que me gustaba y me encantaba leer. Me encantaba estar en contacto con el entorno. Estábamos hablando del 2000, ya empezaba el Internet. Es que todo era a favor. Yo dije, esta maravillosa cosa que es el Internet está logrando borrar las fronteras. Entonces, nosotros vivimos en México, el Internet ya es una realidad. Voy a estudiar relaciones internacionales. ¿No? O sea, porque eso es el futuro. Nosotros vivimos, estamos en México y vivimos aquí. Estamos en, vivimos en México. ¿Qué puede salir mal? Está Estados Unidos en sí de nosotros. Es el futuro de las relaciones internacionales. ¿No? De haber sabido esta foto hace, imagínense estos años cuando iba a estudiar relaciones internacionales. Pero bueno, eso fue lo que pasó y tuve la oportunidad de irme a la Ciudad de México y estudiar relaciones internacionales. Porque luego había como esta discusión de no, los ingenieros son los que ganan dinero, los licenciados no. En el país todos somos licenciados, es lo que nos dicen, ¿no? En el país, me equivocé. En el país todos somos licenciados. Ahora ya vamos, ¿eh? Otro error. En el país todos somos licenciados. Entonces, me fui a estudiar a México y la verdad es que me encontré mi vocación. Dije, me encanta leer, me encanta estar aquí. Qué bueno que tuve el error de mi vida. Qué bueno que me equivoqué de carrera. Qué bueno que me dieron esta oportunidad todo mi entorno para volverlo a hacer. Entonces, el error de mi vida ya no parecía el error más grande que había tenido. Entonces, llegando a la Ciudad de México, empiezo a estudiar, me encanta y pasa algo que nunca me imaginé. Tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el teatro. Por necesidad, claro, vendía los discos. De hecho, vine alguna vez a Puebla con una obra que se llama El graduado y yo era el que vendía los discos, vendía los juveniles, vendía las playeras y me encantaba lo que hacía. Y luego, después vine otra vez al, entonces era el siglo XXI, me parece que ya no se llama así el teatro, con una obra que se llamaba Cabaret. Y la verdad es que estaba viviendo el sueño. Podía ir a comprar medias y maquillaje sin que nadie me dijera nada, pero si en el 2000, estamos hablando ya del 2007, si yo hubiera hablado, si esta máquina del tiempo que les decía al principio existiera y viniera Ricky del 2000 a hablar con Ricky del 2007 y le digo, ah, no, pues estamos estudiando relaciones internacionales y compras maquillaje y medias y te está yendo bien, ¿no? Sí, sí. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, la verdad es que fue una de las experiencias más agradables, sobre todo porque me permitió seguir viajando por el país, por México. Me encanta México. Yo soy de Chihuahua, por si no lo hayan notado, y ahorita estoy en Puebla y vivo en México y estudié en Monterrey y tenía la oportunidad de andar por todos lados en camión. La gira de estas obras de teatro me subía al camión y me llevaban a todos lados. Entonces, la pasaba muy, muy bien. Entonces, la verdad es que ya todo está bien y aparte empezaba algo mágico, un momento mágico musical que se llamaban las redes sociales. Pero no estamos hablando del Facebook ni de Twitter ni de eso. Estamos hablando del Hi-Five, del Lime Wire, de esto que nos permitía descargar música y la verdad es que me di cuenta que pasaba todo el tiempo que no estaba trabajando me la pasaba viendo MySpace, ligando en Hi-Five, que se podía, no tanto, pero se podía. Y entonces, me di cuenta de lo mucho que me gustaba internet. Porque ahí fue cuando decí, ¿saben qué? Mi país es México y lo amo, pero mi patria es internet. Y me quiero dedicar a esto. Y a ver, ya tengo relaciones internacionales, ya sé que la electricidad me da miedo, ya me gusta el internet. Digo, pues vamos a dedicarnos a esto. Y obviamente, era el 2000, estaban todos los portales subiendo y, pues llegué a trabajar en un portal de bodas, pero era un portal. O sea, hacía bodas por internet, pero hey, a ver, Ricky del 2000, ahí vamos, ahí vamos, estamos cerca, ¿no? O sea, ya estamos en internet. Y este portal todavía me dejaba seguir viajando. Y obviamente, este portal era de las primeras redes sociales que existían de nicho. Esto es muy importante. Estas redes sociales antes del Facebook y generalmente y lo que hay que empezar a aprender son estos nichos, estas audiencias, estos pequeños círculos que están viviendo algo. Ustedes piensen como audiencia qué es lo que consumen a veces y otras veces cómo han cambiado estas preferencias. Cómo lo que consumen hace cinco años, ahorita tan solo en cinco años ya no es nada, no se parece a nada a lo que hacían. Y luego de repente, también les voy a dejar esto para ahorita ir avanzando, es cuántas veces no nos han dicho las televisoras o los contenidos que siempre son los mismos, ¿no? Entonces, bueno, ya con este hype que yo tenía, la estaba haciendo en grande, pues obviamente uno se vuelve, pues está chavo, hombre. Se vuelve prepotente y dice, pues ya me voy a Google, ¿no? Google, el Ivy Leaks de los portales, todos queremos trabajar en Google, ¿no? Todos. Si decimos eso, es que cómo me gustaría trabajar en Google. El problema es que el señor Google no quiere que todos trabajen con él. Es la pequeña diferencia, ¿no? A veces tú vas y dices, ah, yo sí quiero trabajar aquí, pero... Y nunca se me va a olvidar ese correo que en el Subject decía, muchas gracias desde Google. Y la verdad es que el Subject dije, qué bonito. La verdad, lo que me estaban diciendo es, señor, retírese por la puerta de atrás porque enfrente están los clientes, no lo queremos ver, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando con mi vida? ¿Por qué sí estaba haciendo lo que quería? Porque muchas veces lo que te dicen, ¿no? Haz lo que quieres y llegarás a donde tú quieras. No, señores, no pasa, ¿eh? Si haces lo que quieres simplemente por hacer lo que quieres, no vas a llegar a donde quieres. Te tienes que preparar. Y ahí es cuando yo dije, cuando las cosas no pasan, te sientes mal. Pero cuando las cosas por las que trabajas y estás empeñado y es tu sueño, no pasan, te sabe a fracaso. Y eso se siente y sabe horrible. Pero se puede digerir, ¿eh? Se puede tragar. Y ahí es cuando yo dije, bueno, está bien, vamos a empezar a ver las señales. A ver, Ricky 2000, ¿te acuerdas cuando estaba? Y dices, pues ahora tienes que volver a estudiar. Y todos estos WhatsApps que nos mandan nuestras tías, donde viene Piolín sonriendo y trae chispitas y te dicen, síguete preparando. Háganles caso, ¿eh? Las tías algo saben. No les pongan mute, no sean gachos. Un año, si quieren un año, pero ya vamos como en el tercer año que muteamos esos grupos, ¿eh? Pero bueno, véanlos, no los echen en la borda, disfruten esos glitters y a Piolines, tan bonitos que son. Pero bueno, entonces dije, vamos a prepararnos y decidí tomar este reto de hacer una maestría. Y suena fácil, ¿no? Es como, ah, pues si, no, hay que pagarla, hay que estudiar, estaba recién casado, me pongo a estudiar una maestría y esta maestría era muy, muy padre porque me daba las oportunidades de ir por varias universidades del mundo y en una ocasión me tocó ir a Hong Kong y otra vez me pasaron dos cosas. ¿Se fijan cómo siempre me pasa dos cosas cuando estoy estudiando? La primera es que yo a Hong Kong, yo nunca había ido a Asia, entonces estaba fantástico y llega a darnos la clase, la edad promedio de la maestría era de 50, 55 años. Yo era el más joven de esa generación en cinco universidades. Y llegamos y nos dan la clase un chavo de 20 años con un Lamborghini y con 150 millones de dólares en la cuenta. Y dije, no, si la estás haciendo bien mal, chavo, o sea, si tú llevas 30, este güey, no, ya, no salió esto. Y lo segundo que me quedó mucho y que nunca se me va a olvidar es que fue lo que él dijo y él dijo, a ver, en los noventas nos daba por incubar empresas era el futuro. Las microempresas, darle espacio a la gente para que llegara, tuviera su oficina, llegabas al tech y te ponían tu línea telefónica y te asesoraban. Después todo cambió y en los 2000 llegó la revolución tecnológica, los iPhones y pum, lo que sigue es incubar apps. Este chavo había ganado tantos millones de dólares con un jueguito que muchos de ustedes conocerán. Entonces, este jueguito que él jugaba apps y el vato era 150 millones de veces rico, más que todos nosotros. Entonces, nunca se me va a olvidar eso porque él dijo algo muy importante. ¿Por qué nadie está incubando video? Caray, ¿cómo? Sí. Ahorita hay una guerra por cuántos monitores, cuántas pantallas, quién las hace más delgadas, quién las hace más curvas, quién las hace 3D. Todo el mundo está preocupado porque la pantalla se ve increíble. Pero lo que vamos a ver en las pantallas, ¿por qué no estamos pensando en que, piensen ustedes cuántas pantallas hay aquí? Es más, piensen en su casa. Si tú tienes una computadora y tienes un celular, ya tienes dos pantallas. Y si tienes televisión, tienes tres pantallas. Y si se fijan cómo no ven lo mismo en el celular que en la computadora, que en la televisión. Una persona consume contenidos totalmente diferentes y nadie está pensando en eso. Yo dije, ah, caray, por eso ese vato tiene 150 millones de dólares y yo no. No es porque hizo el app. Eso es lo que lo hizo grande, que estaba pensando más allá de nosotros. Entonces, pues yo regresé muy motivado, seguí en esto de los portales, dije, ahora sí, Google voy por ti. y para, Google voy por ti para ya me adelantar. Pero, entonces dije, bueno, y justamente cuando regresaba pasa algo que fue este tercer gran error. Por ahí ya me adelanté en la foto, pero un viejo amigo así de la nada me manda un mail y me dice, oye, ¿qué estás haciendo, güey? Necesito verte. Necesito echar, vamos a echar unas cheves y unas alitas. Dije, bueno, pues unas cheves y unas alitas que puede salir mal. No, nunca pensé que iba a ser el tercer error. Este es un gran amigo mío que yo trabajaba, que nadábamos juntos en el campestre. Ya saben que los que somos fuera de la Ciudad de México pues nos conocemos todos y vamos a los mismos clubes y me dice, oye, fíjate que traigo un proyecto que quiero platicarte. Este chavo se llama, ¿ya lo vieron por ahí? José Manuel Torres, un viejo amigo mío, muchos años que nos veíamos. Y me dice, oye, güey, es que tengo un proyecto. Fíjense esto, tengo un proyecto que me gusta mucho, güey, pero le he escrito a Televisa, a TV Azteca, al Reforma, a El Universal, a CNN. Les he dicho que tengo una idea y nadie me quiere escuchar, güey, la verdad es que ahí va. No estamos ya tan chiquitos, ya estamos creciendo un poquito más. Pues me gustaría. ¿Y en qué te ayudo, güey? Pues yo no sé nada de esto. Me dice, no, pues es que necesito dónde grabarlo. Ah, chihuahuas, le digo, bueno, pues fíjate que hay un local que era una paletería y pues no la están usando, güey. ¿Qué hacemos? No, pero pues es que lo tengo que hacer ya, ya, bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues déjame decirle a mis papás en cuánto la rentan. Y por rentar significa no me cobren, papás, voy a usar ese local que está ahí, que era una paletería. Y entonces decidimos aventarnos en esto, ¿no? Entonces yo le dije, ya, pues ya estamos, ya todos dónde grabar y las cámaras, ¿cómo? ¿No las tienes tú? ¿Cómo va? Tienes yo las cámaras, chumel. ¿Cómo va? ¿De dónde sacas? Pues ni yo. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a pensar en a quién conoces. Pues hay un güey en Chihuahua que se llama Víctor y siempre se burla de mis videos, güey. Y según él sabe editar, bueno, pues vamos por él, ¿no? Y es cuando digo, ¿cómo? Ya tenemos un estudio, nomás nos faltan las cámaras y quién edita y quién grabe, ¿no? Pequeñeces. Pero les voy a decir algo, en verdad, lo que nos faltaba eran pequeñeces. ¿Saben por qué? Porque teníamos un gran proyecto, teníamos una gran idea, había habido del otro lado del mundo que alguien estaba pensando en videos y que se necesitaban nuevos videos y nuevos formatos y nuevas cosas que hacer. de verdad que el dinero eran pequeñeces. Y no les estoy diciendo porque seamos ricos, no, no, porque metes la tarjeta de crédito y te aguantas 15 meses a que no te hablen. Pero por eso vas a frenar tu proyecto, a que te hablen todos los días del banco a las 7 de la mañana. Pero por eso van a frenar su proyecto. No frenen su proyecto por eso, de verdad se los digo, nunca frenen sus cosas por eso, por algo tan insignificante como el dinero. Eso es muy importante. Y volábamos a Víctor dos veces a la semana porque según él estaba haciendo una película que todavía no sale. Pero lo teníamos que volar porque él tenía sus compromisos. Entonces, así es como dijimos, wow, ya estamos aquí. Ya vamos a empezar a hacerlo, vamos a empezar a grabarlo. Y la verdad es que en ese momento dos cosas me pasaron otra vez. Primero tuve que ir a decirle a mi esposa y a mis hijos que iba a empezar a ser youtuber. Imagínense si hay aquí alguien que es papá y imagínense cómo mi hijo te mandé a estudiar canijo para que YouTube vaya, está bien. Pero YouTube es de Google, ¿eh? Acuérdense de eso. YouTube es de Google. Y la segunda cosa que nunca pensamos es ¿por qué lo vamos a hacer? Porque nos gusta, porque queremos, estamos gastando nuestro dinero, porque no estamos satisfechos con lo que estamos viendo, porque estoy harto, estábamos hartos en su momento que tuviéramos que ver todo en inglés. El contenido bueno estaba en inglés, porque aquí seguíamos viendo el Chavo del Ocho 34 años después y no es que el Chavo del Ocho esté mal, ¿eh? Es muy bueno. Pero ya, déjenlo descansar. O sea, no lo pasearon ahí en el Azteca cuántas veces al pobre señor ya de muerto. Pero bueno, sigamos pues a lo que nos trujen. Entonces ya estábamos ahí y empezamos a ver y la verdad es que fue fantástico cómo a regañadientas y en contra pudimos sacar un video, el primer video. No traía micrófono, no nada, pero ya anunciamos la tercera temporada del Pulso. Y es cuando empieza a decir bueno, pues ahí va, ¿no? Y llega algo muy padre que es el primer patrocinador. Y ojo, les platico esto porque pues una cosa es lo creativo y otra cosa es el business, ¿no? Que esa es mi parte. Es a mí lo que me preocupa de máquina. Eso es, yo hago, siempre me dicen ¿tú qué haces en máquina? No, pues lo aburrido. Facturas, business plan, estamos levantando un capital, unos milloncitos, o sea, lo aburrido. Cosas significantes. Pero fuimos a este patrocinador muy grande, de hecho es una telefónica, esa que todo su territorio es México. Pero todos sabemos que no, todo su territorio es México. A ver, soy de Chihuahua, te sales de la carretera y ya, o sea, te sales de la ciudad, pasas la caseta y ya no hay señal. No nos engañemos, no todo México es territorio telcel. Pero es su eslogan. Y hay que respetarlo. Y cuando te van a patrocinar lo tienes que respetar. Entonces llegamos Chumel y yo muy salsas con los directivos y dicen, no, pues mira, van a tener que hacer unos videítos y van a tener que vender unas tarjetas amigo kit. Por supuesto, señor, lo que usted guste. Después te vuelto a Chumel y dice, no, ¿cómo? No, ¿cómo? ¿Por qué no? Digo, primero porque saben algo, nuestros contenidos no le mienten a la audiencia. Estamos harto de que nos mientan. Su empresa no es mala, pero no es todo el territorio. Pero hacen cosas muy buenas, ¿por qué no recalcamos lo bueno? Todos así. Yo dije, ya, pues bueno, pues el negocio, la tarjeta de crédito, sacaban estas cámaras, bueno, pues habrá que vender. Total, no se perdió tanto, tenemos salud. Y de repente esta empresa ahí se va, va, a ver, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasó? Que ha sido una de las campañas tanto para ellos como para nosotros más exitosas. Y ahí fue cuando aprendí lo segundo. Primero el contenido y después el negocio. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Aquí es donde yo dije, primero preocúpate por respetar a tu audiencia. ¿Saben quiénes no nos respetaban? Los que nos ponían repeticiones y repeticiones. Y ahorita nos dicen que hay que ver Los Caballeros del Zoyaco otra vez. ¿Cómo? Están en YouTube, están en el Roku, como ¿por qué me voy a prender la televisión otra vez a ver Los Caballeros? Me encantan, los amo. ¿Pero por qué voy a prender la televisión y otra vez ver al Chavo? Tengo 34 años, tengo 34 años que puedo ver en YouTube lo que tú quieras, consumiendo Game of Thrones, series de Netflix que están, ¿por qué? Ojo, porque no nos respetaban. Y es cuando hay que decir, ¿sabes qué? Todas las personas que tienen audiencias grandes en YouTube, ¿saben por qué las tienen? Porque lo respetan. ¿Saben por qué lo respetan? Porque fue codo a codo como crecieron. Porque esos vatos agarraron sus audiencias y las empezaron a respetar y leían los comentarios y leían los comentarios de YouTube y decían, eso no me gusta Chumel, eso no me gusta Ricky, no hagan entrevistas, no se vendan. Porque todos nos dicen, ay, es que censuran. ¿Saben cuál es nuestra mejor censura? Que lo ven nuestras familias, nuestra mamá, ustedes. Y ustedes, si decimos una mentira, van a decir, no, hombre, ya se vendieron. Y eso es como debe ser todo el contenido, no tienes que hablar de política para respetar. Tenemos programas de deportes, tenemos programas que dicen la verdad. Uno de los programas de portología, ahorita lo vieron, seguramente apareció en su Facebook que decían, este video de los argentinos diciendo que el fútbol era malísimo mexicano. ¡Lo es! Pero tampoco el de ellos es bueno. Y eso es lo que les dijo de portología. Es muy malo nuestro fútbol, pero allá tienes dos grandes equipos, al menos aquí tenemos cinco. Seamos honestos. Entonces, son esas cosas que empezaron a funcionar y así es como se hizo Máquina 501. A base de escuchar a la gente, de saber qué es lo que está pasando y respetarla. Porque después, después vienen los grandes proyectos, porque ya cuando pega tu proyecto, ahora sí, ¿se acuerdan que Chumel hace dos años había mandado un mail? Ahora sí se los contestaron. ¡Oye! ¿Qué tal si te vienes a esta televisora o a la otra? Nomás, ¿le vamos a cambiar el formato? Porque, pues, no... ¿Cómo van a salir cómics en un fondo atrás? ¿No? Estás hablando de política porque pones un cómic. ¿Cómo, cómo? Entonces, sí, y después de ahí, pues, te van a ver más gente, ¿no? ¿Cómo? Estoy en la plataforma más grande del mundo, se llama YouTube. No necesito que me vean más gente. ¿Por qué? ¿Por qué quieres llegar a cambiar mi proyecto? ¿Por qué te quieres adueñar de él? Porque eso es lo que hacían, ¿no? Y luego, después de ahí, uno cae en esta contradicción barata donde uno dice, es que la televisión está muerta, la radio está muerta. No, señores. Todos de aquí, todos los de aquí, corrimos los martes a ver el monólogo de Adal Ramones. Todos. Porque nos encantaba, porque lo hacía muy bien, porque era un contenido que nosotros no habíamos visto, porque éramos niños, porque éramos más jóvenes, porque eso es lo que nos gustaba. La gente sí corre a los contenidos. Sí corremos a ver a Netflix a las 12 de la noche el maratón de 10 episodios. Ahorita están que se desmayan con Game of Thrones. Todos quieren que ya sea mañana. Entonces, no se mientan. La televisión no se está muriendo. Los periódicos no se están muriendo. La radio no está muerta. Eso es una mentira. ¿Y saben qué? Si nosotros, que somos los creadores de contenido, ustedes empezamos a decir lo mismo, vamos a ser igual que ellos. cuando en el 2000 te decían, no, tu proyecto no va a funcionar. Esa cosa nadie la va a ver. Si nosotros pensamos al igual y no pensamos en esta amplitud y decir, oye, no tiene nada de malo. Claro que hay que esperar a la novia más bonita. La novia más bonita en su momento pues llegó y fue a HBO. O sea, la casa de Game of Thrones. Y ahí es cuando decimos, pues vamos por este proyecto. ¿Pero saben por qué se escogió HBO? Porque nunca dijeron que querían revisar el guión. Nunca. Te respetamos lo que vas a hacer. Es el mismo formato. Nomás no hables de Chile porque en Chile te meten al bote. Si hablas de política, eso ya. Es otra cosa. Y lo segundo es la radio. Cuando llega este proyecto, somos creadores de un proyecto que se llama La Una. Estamos en Grupo Fórmula. Estamos entre Maxime Gutzay y López Dóriga. A la hora más escuchada de su estación. Y ellos se dieron la oportunidad de creer en nosotros. Porque nos decían, ah, sí, te lo vamos a las nueve de la noche. Dude, a las nueve de la noche estoy viendo Game of Thrones, güey. No quiero... Estoy viendo a Luisito Comunica. Literal. Se hace que le voy a afanear bien gacho al ratito. Pero sí, es amigo. Entonces, son estos medios que se están dando la oportunidad. No estamos peleados con nadie. Eso es lo que les quiero transmitir. La tele no se está muriendo, no estamos peleados con nadie. Estamos peleados con que no respeten a la audiencia. Estamos hartos de que no nos respeten. Y eso es lo que ustedes deben de hacer. Si ustedes están... Si tienen esta idea loca de crear contenido, contenido diferente, respeten a la audiencia. Y segundo, como todo va de dos en dos, no lo hagan por las vistas. Háganlo porque ustedes quieren hacerlo. Si a ustedes no les gusta algo que están haciendo, a ver, hazlo tú. Y hazlo bien. Y escribes el guión. Y pones una paletería. Y le prendes unas cámaras. Y le pones unas luces. Y vas a ver cómo te va a ir bien. Porque hay que estar preparados para todo. Inclusive hasta el coyote cuando le van a caer las piedras, él saca su paraguas. Y dice, bueno, pues ya me tocó. Porque hay más errores. Y todos los que han sido errores, de verdad en su momento que les he platicado, porque ya va a terminar, han sido los errores más grandes de mi vida. Y estoy seguro que van a cometer otros. Vienen muchos por delante. Pero lo que estoy convencido y muy agradecido es que yo ya tengo mi máquina. No fue la máquina del tiempo que yo pedí al principio. Es una máquina 501. Es una máquina que me permite estar en contacto con los nuevos contenidos, con las nuevas audiencias, haciendo lo que me gusta. Y eso es lo que yo vengo a invitarlos. Háganse ustedes su propia máquina. Una máquina que les funcione, que los quiera llevar a donde están. Va a haber errores en el camino muchísimos. Pero les digo algo, vale mucho la pena. Muchísimas gracias. Yo soy Ricky Morelos. Aplausos. 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 Aplausos.